Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino como veis de God of War Ragnarok, ¿vale? Un juegazo absoluto, o sea, una cosa increíble, estamos contra la Super Valkyria, ¿sabes? Na, que se llama Este combate es absolutamente difícil, eso sí, cuando te pasas todo el juego tienes todas las mejores armaduras, las mejores armas, las mejoras Entonces se vuelve un pelín más fácil, ¿vale? Pero la verdad que he probado varias veces a no hacerlo al máximo y es una auténtica locura, ¿vale? Os recomiendo, si vais a hacer esto, mejorar todo al máximo, coger las mejores armaduras, coger, vamos, absolutamente todo Y de verdad, es una locura de juego Para mí, uno de los mejores juegos que... bueno, aquí menos mal que tenía esta piedra que me ayuda a resucitar, digamos Porque me había hecho polvo, ¿vale? Me faltaba poquito Y bueno, aquí está el modo furia, ¿vale? En el que puedo recuperar un poco de vida gracias a asestar estos golpes mortales o, vamos, unos golpes brutales ¿Vale? Y ahí le quito un poquito de vida Voy a saltarme también la cinemática para que no haya spoilers, ¿vale? Bueno, es un combate que habréis seguramente visto, tampoco hay mucho spoiler en el combate en sí Pero la cinemática voy a quitarla para que no tengáis ningún spoiler, ¿vale? Pero ya veis, he recuperado un poco de vida, un poco de descanso Aunque, ya digo, eh, tiene lo suyo el combate Ya sé que veréis seguramente vídeos que se lo zampan sin que le toquen No hit, no sé qué, tal Bueno, hay gente que es muy viciada, ¿vale? Pero para personas normales que dedican el tiempo normal a un juego La verdad que es, es, eh, tiene su dificultad Entonces ya, mira, está a punto Está a punto ahí de ser vencida, ¿vale? Lo consigo, o sea, eso es spoiler Por eso tengo el platino, ¿vale? Lo consigo Pero, pero la verdad que está complicado El juego me ha parecido de lo mejor, de lo mejor que he jugado en mi vida Una cosa, o sea, os recomiendo mucho jugarlo con cascos 5.1, 7.1 E intentar con buen sonido la banda sonora Los doblajes increíbles O sea, se viven momentos impactantes Pero eso sí, tiene que ser con buen sonido, ¿vale? O sea, no solamente una televisión 4K y tal Porque el sonido es, aunque a la gente le dé menos importancia Es gran parte de, digamos, de que se vea bien, ¿vale? O sea, ese conjunto, digamos, ¿no? Y ahí está como el de Benzko, ¿vale? Vamos a saltar esto Vale, ahí está La auténtica reina, que era la Valkyria esa Y el oso y el lobo ¿Vale? Entonces ahí tenemos el trofeo platino número 123 Que lo podéis ver ahí Y bueno, tenéis todos los trofeos Como siempre enseño un poquito todos los trofeos que están ahí Y nada, el trofeo número 123 Un juegazo absoluto Ya digo, mira, ahí está, a ver Eso es Número 123, ¿vale? Entonces, lo dicho Para mí, uno de los mejores juegos Para mí, uno de los mejores juegos que he jugado Nunca, o sea Pero eso sí, hay que disfrutarlo al completo Tanto con sonido Con visualmente Gráficamente Si tenéis una televisión Bueno, a 1080 también se ve que te cagas 4K sería la leche Y depende de qué televisor, qué panel tengáis y tal Se verá increíble Pero es un juego de no creérselo O sea, y jugablemente es como el primero Pero en plan bestia, ¿vale? O sea, en plan todo mejorado Momentos increíbles Un juego completísimo Una cosa de esas que Que hoy en día Muy pocas veces salen, ¿vale? O hoy en día ni nunca O sea, me refiero Esta producción es una cosa que De no creérsela, ¿vale? Entonces Pues nada Espero que os haya gustado este pequeño trofeo 123 Y nada Like si os ha gustado Favoritos Compartidlo para que más gente lo vea Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!